No me quieres bailar mi corazón No me quieres bailar No me quieres bailar Porque siempre canta tu sangre Presenta tu sangre Crejones ¡Gracias! Entonces, Sofía hoy destine medallas de lectura, matemáticas, apresto y el trofeo de carácter con el rasgo creativa. Ahora procedimos con Carlos García. ¡Gracias! 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 Caballito de San Pedro, de la piscina de su trono, que quiero ver de mi familia sus más preciados rincones, quiero ver los cocoteros sobre el arnal de oro, y ver mis verdes praderas todas llenitas de flores. Caballito de San Pedro, con alitas de correr, y mi gente hizo tan bello, el señor de los amores. Gracias. Caballito de San Pedro, con alitas de correr, y mi gente hizo tan bello, 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 y mi gente hizo tan bello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!